El trigésimo noveno torneo de baloncesto superior de Santiago es testigo. Se rompe una racha. El equipo de CUPES deja atrás años de amargura. Pareciera el campeonato, pero apenas es un triunfo. Terminan una primera ronda con uno y cuatro. Richard Ortega, ¿dígame usted? Nada, contento, contento del esfuerzo y el trabajo de los muchachos. Es la primera victoria de muchas que vamos a tener. Bueno, en el día de hoy hubo un ánimo totalmente diferente de los entrenamientos. Ya que en el partido pasado contra CDP perdimos el enfoque en el último cuarto. Ahora, ante un gran rival como lo era Pueblo Nuevo, mis muchachos nunca se quitaron y batallamos hasta el final. Luego de un partido en el que estuvieron muy, muy, muy adelante, ahora vienen a otro partido que están también dominando todo el camino, vuelven a ser aprieta al final. ¿Nerviosismo por ganar, por romper la racha? ¿Cuál fue la realidad? ¿Cuál fue la motivación que tuvo el CUPES? Fíjate, quiero hacerte una corrección. No estuvimos dominando el partido todo el trayecto. Estuvimos debajo hasta de 10 puntos, 11 puntos. Quería hacerte esa corrección. En el tercer periodo borraron la ventaja. Exactamente, ahora sí. Nada, mis muchachos, como les dije anteriormente, todo el crédito para ellos que mantuvieron el enfoque. Cuando fuimos a Camerino en la primera mitad, dijimos que teníamos que seguir, teníamos que seguir batallando, haciendo las cosas. Nos enfocamos un poquito en lo que fue una zona y eso pudo debilitarlo a ellos en la manera de correr y en el juego alegre que ellos estaban teniendo. Estás dirigido a Pueblo Nuevo los últimos dos años. ¿Conocer a Pueblo Nuevo te facilitó el trabajo? Fíjate, Pueblo Nuevo no es un equipo fácil. Tienen mucho tiempo jugando juntos esos muchachos. Como te dije anteriormente, buen esfuerzo de los jugadores del CUPES. Nunca perdieron el enfoque. Creyeron en lo que estábamos haciendo. En la primera mitad jugamos todo el trayecto hombre a hombre. Después en una segunda mitad cambiamos a una zona que prácticamente lo debilitó. Después de una racha negativa larga, 17 derrotas consecutivas para el CUPES, ¿tú crees que ahora viene la racha larga positiva? ¿Tú crees que el conjunto tiene la adrenalina para remontar? Claro que sí. Venimos de dar el primer partido contra el CDP. Después que llegué fue un gran partido. Un gran esfuerzo del CDP también que pudo remontar y sacar el partido. Y hoy, ante un gran rival como lo es Pueblo Nuevo, fíjate la gaya que sacaron estos jugadores y pudimos dominar el juego. La juventud dio la cara en la primera mitad del juego. Ya en la última parte le tocó al dueño de la casa ponerse a la capa de Superman Osvaldo López, que fue el hombre grande. Fíjate, Osvaldo, sacamos provecho de él, de esos ajustes quizás muchas veces innecesarios de Pueblo Nuevo, Juan Miguel desarticulando la defensa de ellos con esas penetraciones, como en el caso de Arneudi, Joan también. Y Osvaldo realmente supo aprovechar que su compañero lo ha alimentado. ¿Vámonos con Juan Miguel? Sí, se quiere ir. Juan Miguel, tremendo partido. Que tiene la familia aquí, eso es lo que pasa. Bueno, gracias a Dios por esta victoria. Es sumamente importante nosotros. Salimos de una racha bien larga de derrota desde hace dos años. Pero nada, nosotros no lo quitamos. Salimos a jugar. Perdimos un partidazo que lo teníamos. El CDP, eso nos dio mucho. Pero hoy vinimos con un ánimo nuevo. Vino Santos, que de la práctica comenzó a darnos ánimo. Richard dijo, hoy comienza la regular para nosotros. Así fue. Cantamos la idea, que nos dejaron el mensaje. Y hoy lo demostramos en la cancha. Es difícil cuando se pierde un juego ya en la nevera. Volver al siguiente juego y batallar, batallar, batallar y llevarse el triunfo. Piensa que tanto da la gotera a la pierda que le hace el hoyo. Bien difícil el partido de CDP, sin quitarle mérito a ellos, nos confiamos. Dejamos de jugar, ellos salen con la victoria. Ese día no dormimos ninguno. Estábamos hablando. Algo difícil, pero hoy salía lo que teníamos. Nunca nos lo quitamos nunca. Ellos tenían una ventaja, pero nosotros seguimos. Nosotros llevamos de CDP. CDP nunca se quitó. Nosotros hoy nunca nos quitamos. Juan Miguel, tú eres un jugador que te caracteriza por tratar siempre de ganar, de pelear los partidos. ¿Cuán difícil es pelear los partidos aquí en esta liga? Una liga que se está corriendo bastante y que exige mucho del físico del jugador. Señor, ¿cómo tú ves las posibilidades tuyas del equipo? ¿Cómo tú ves el engranaje que tiene el torneo? Está sumamente rápido el torneo porque hay mucha pierna fresca. Aquí la mayoría de los jugadores que no llegan a 27, 25 años, muchos jóvenes, creo que eso está muy bien. Y es un poco difícil, un poco difícil porque jugamos al corredero, jugamos a atacar y eso. Y por hoy llega un momento que ya tenemos que irnos a la calma, tiene que llegar la experiencia. Eso es difícil, pero ya los muchachos nos van cogiendo. Hoy fue mejor, hoy tuvimos mejor, hoy paramos la pelota, estábamos haciendo ofensiva larga, no estábamos tan rápido. Y nada, nos vamos a ir, como tú dices, chin a chin engranándolo. Vamos a hacer ese engranaje para ser un mejor equipo. Gracias. Vamos a conversar ahora con Jesús Aneudi Parra, que es el más joven de los muchachos en el equipo de CUPES. Jovencito de la zona sur. Lo conocemos desde bien pequeño y es un gran orgullo verlo aquí en el superior, sacando la cara por tu zona y por ti personalmente. No, primeramente darle gracias a Dios, como veníamos en el juego, fue muy difícil para nosotros el juego anterior que lo pedimos. Y ya que tengamos una racha, tú sabes que nos estábamos enfocados hoy, vinimos enfocados, muy enfocados, que no nos quitamos desde que tú viste que comenzó el juego hasta que se terminó, seguimos la misma intensidad, 100%. Y eso fue lo que tuvimos la victoria, fue que tuvimos la victoria. La responsabilidad que te dio el dirigente te trajo abriendo el encuentro, presión al iniciar, al hablarse tanto de la mármara en el pres superior, durante los entrenamientos y ya cuando se enciende la luz el asunto es diferente. No, tú sabes, la gente dice eso, como primer año, yo joven y eso, no sentí ninguna presión. Yo sé lo que yo tengo, yo sé lo que yo puedo hacer, yo sé lo que puedo hacer para ayudar al equipo. Yo no sentí ninguna presión porque yo sé para donde yo voy, tú me entiendes. Yo voy para adelante con Dios. Mármara, los rivales de ustedes apuestan a la inexperiencia de ustedes, o sea, lo presionan, le hacen fintas, lo mueven, lo hacen mover, lo ponen a pensar. ¿Qué pasa cuando es un burro? ¿Cómo reacciona un hombre joven ante la habilidad de los otros? O sea, ¿cómo están ustedes mentalmente preparados para ello? ¿Estás hablando de los fanáticos? No, de los fanáticos, de los otros jugadores. ¿Qué pasa cuando están frente a ti? Nada que yo te puedo decir. Son cosas que pasan, tú me entiendes. Y como uno es joven, tú sabes, uno se tiene que llevar de los más viejos que tienen en la liga. Tú me entiendes. Cada vez que, como uno es joven, uno quiere lucírselo, uno quiere que los vean, tú me entiendes. Pero ya como tengamos Juan Miguel, que es un veterano, o Baydo López y para el demás, que tiene mucho en la liga, tú sabes, ellos nos jalan y nos orientan. Oye, tranquilo, que te va a salir el juego y eso, tú me entiendes. Y uno se lleva de eso, por eso es que uno se mantiene bien. Se logró el triunfo anhelado, el que rompe el maleficio de ahora en adelante, el Cupes. Ya usted puede esperar lo que viene, nosotros vengamos a un fighter. Con Dios mediante, vamos a matar a él. Esa es la mármara, vamos a conversar con Edwin Espinal. No, no, yo tengo una pregunta a los tres al mismo tiempo ahora. Vamos arriba. Para que me conteste los tres al mismo tiempo. ¿Es verdad que ustedes fueron a la playa y se tiraron de espalda? Hablamos, hablamos y creo que hablando las cosas se resuelven y nos manían, nos jalaron, nos dieron la confianza, nos dijeron que nosotros podemos. Y nosotros este tiempo nunca nos quitamos y pudimos sacar el juego y Dios delante. Jovan Santos, jugador importante, asumiendo rol en este momento, vienes desde la banca, pero eres tan bueno como Edwin, tan bueno como la mármara, pero estás asumiendo y estás haciendo lo que la dirigencia quiere. ¿Cómo te sientes tú con esa situación? No, no, muy contento. Le doy las gracias a Richa y a Santos que sabe que vengo después de una bola buena en el juego pasado y como quiera me dio la oportunidad y nunca me quité y gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande. ¿Cuál fue la clave del triunfo hoy? Mover la bola. Siempre nos mantuvimos mover la bola y defendiendo mucho. Jugadores de la zona sur, los tres jugadores de la zona sur que están con un equipo de la zona sur. Bueno, Edwin, ya tu segundo año, ¿qué puedes decirle lo que es este gran triunfo de CUPES? No, primeramente le damos gracias a Dios, creo que es un excelente triunfo para nosotros, creo que vinimos trabajando desde la práctica, porque como ya tú puedes ver, tuvimos cuatro partidos abajo y nunca nos quitamos, siempre estamos firmes y para adelante. Fuiste cambiado desde Plaza Valerio hacia CUPES por Marcos Rodríguez. Un cambio que hasta el momento lo de Plaza robaron, se puede decir en el árbol popular, ¿usted qué piensa de eso? No, yo pienso que yo hice un cambio, para mí fue un excelente cambio, porque yo le agradezco al Club CUPES que me ha dado la oportunidad de ponerme en cancha y creo que se está viendo los resultados. ¿Qué tú piensas de esta temporada que se ha abierto al material hoy, esta temporada que le ha dado oportunidad a ustedes de situarse dentro del baloncesto superior y participar del baloncesto profesional? ¿Es un camino que se abre fácil o hay que pelear para abrir? Creo que es un camino difícil, tenemos que trabajar mucho, aunque no han dado la oportunidad, no han dado el chance de nosotros ser alguien en el mañana. Tengamos que trabajar mucho más para hacerle demostrar a la gente que nosotros sí podamos, el talento joven, nosotros tengamos mucho potencial para salir adelante. ¿CUPES tiene con qué clasificar? Claro, vamos a clasificar y vamos por todo. Suerte y éxito, una temporada histórica del baloncesto de Santiago abriendo sus puertas a este talento joven, el relevo de los veteranos.